Habiendo sufrido durante la LCS de verano, Jondre Flips pudo finalmente clasificar como el tercer representante de Norteamérica. Ahora el objetivo es recuperar el prestigio que tuvo en sus mejores años. Lejos ha quedado esa escuadra del 2021 que ganó la LCS con jugadores míticos como Someday, Closer o Hugi. En este verano apenas lograron clasificar a playoffs para luego tener que avanzar desde el loser bracket. Y si bien no pudieron contra FlyQuest y se quedaron en semifinales, su tercer lugar resultó suficiente para volver a Worlds. Esto no significa que sea un equipo débil, ya que hablamos de la escuadra que eliminó al mismísimo Cloud9. Entre sus filas cuentan con River, a quien conocemos por su etapa en PSG Talon, un junglero con mucha presencia en el mapa. Mientras que también tenemos a Kwid, una joven promesa que con tan solo 20 años se convirtió en uno de los carrileros centrales más destacados del split. Hunder of Thieves será el primer rival de Movistar R7 en Worlds, quienes conocen el entorno de NA. Odi no tiene nada que envidiarle a River, al igual que Summit en top, quien con su fase de líneas puede superar a Sniper. Esto sin mencionar que el control de objetivos, el cual fue el talón de Aquiles de los ladrones, también R7 debería ser superior. Por estas razones, esta es la oportunidad que la dama estaba esperando, la de encarar a su hermano mayor para por fin romper su hegemonía. ¿Lo conseguirán? Descúbrelo este 25 de septiembre con el inicio de Worlds 2024. Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de Loli Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.